Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a Zelda 2 The Adventure of Link, que es la secuela de The Legend of Zelda y una serie nueva que aparecerá en mi canal, espero un apoyo de parte de ustedes en esta serie y vamos de que se trata, después de que Ganon fue destruido y para Lady Calling, un hechizo de sueño fue, se ha caído en Zelda y que tenemos que nos damos diamantes, unas gemas para ponérselas en las estatuas que hay en los palacios. Y vamos a eliminar este para poner, este fue de la anterior vez. Vamos a comenzar la aventura, esta Zelda tiene algo diferente a las otras zeldas, en primer lugar las vidas, las vidas, el número de vidas que cuenta y el minimapa y la y el desplazamiento lateral. Es un hijo en su tipo, este es Zelda. Es un hijo en su tipo. Habla con mi padre antes de salir del pueblo. Entramos y en esta casa, debajo de esta casa está una especie de sótano o algo por el estilo donde se ubica un sabio. En Parapa, en el desierto de Parapa usa esa magia para sobrevivir, en el desierto de Parapa. Y tenemos escudo, que consume 32 de magia. Y entramos y vamos a salir de acá. Y salimos del pueblo. Y nos entramos a un bosque y vamos a la cueva, que está bien oscura. Necesitamos un candelabro para, un candil para, para, para iluminar esta zona. Pero no hay problema con esos enemigos. Vamos. Y vámonos. Estamos en el desierto de Parapa. Y vamos al palacio de Parapa. Esta música, la sacaron del Super Smash... No, no la sacaron del Super Smash... Esta música, la usaron en Super Smash Bros. Millie. Y ahora, nos vamos a entrar en el palacio. Y, hay unos enemigos que fastidian bastante. Primero vamos a la izquierda. Estos enemigos no, no nos dan experiencia. Antes nos la quitan en cuanto, como nos, toquen. No, primero vamos a esperar a que esos, chuchus vengan acá. Y, nos, nos acaba de dar un golpe a esos bichejos. Y nos enfrentaremos a estos esqueletos. Y si, si que son fáciles de vencer, aunque no lo crean. Bueno, no son fáciles, pero, hay que tener reflejos para vencerlos. Y, acá, y nos dan más experiencia que los, que esos, gel, que esos gel. Los gel, nos dan a dos penas, dos, dos puntitos de experiencia. En este juego se requiere reflejos. Uff, como ven, nos acaba de quitar experiencia. Después de un toque. Y, no vamos a atacar a estos bull bull por estos bichos. Y, entramos. Por acá. Y, lo derrotamos. Y, aumentamos la vida. No solo eso, sino que nos curamos. Y, lo derrotamos. Pasamos por acá. Y, estos bichos, aunque no los crean, si se los pueden cargar. Si, se pueden matar esos bichos. A esos, a esas calaveras. Hay que darle un montón de espalazos. Eso demora. Lo sé. Pero, la recompensa será grande, al vencerlos. Acá vemos, vamos a derrotar. A ver si lo cargamos o no. Vamos. Y, si. Nos da 50 de experiencia. Y, esto supongo que 30. Y, nos aumenta la magia. Tenemos dos de magia y dos de vida. Y, un ataque. Subimos. Y, unos bichos que fastidian. No nos dan experiencia. Si me los cargo. Pero, al menos nos, no estorbaran. Y, vámonos. Vamos a seguir. Por acá. Y, vamos con el escudo. Esos enemigos tienen compleos de los hermanos martillo. Y, ganamos experiencia y los hemos derrotado y tenemos otra llave. Dos llaves. Tenemos dos llaves. Y, tenemos una experiencia. Los enemigos no solo nos dan experiencia, sino también botes de magia. Dos llaves. ¿O pasó, bija? Y, toma. No, no. Y, ahora sí. Y, ahora sí. Y, tenemos maquí. Nos curamos. Ups. 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 es lo más fastidioso de este juego que tiene un bug el bug del... bueno nos cargamos a estos bichos y entramos y vámonos a abajo y aquí vámonos, este no nos da nada y vámonos no sé por qué el c-bug, bueno nos pasamos sin problemas estos bichos y los derrotamos, nos hemos cargado a estos chuchus y tenemos 50 de experiencia, saltamos o era eso o caemos a lava por si acaso, mejor prevenir que tenemos que lamentar y aunque no es tan difícil eso sí, lastiman bastante y nos curamos y mejoramos la vida y... 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 y nos vamos vamos bueno hay ciertas cosas que nos estorban y vámonos y nos movemos de aquí no me interesan que no me interesan que me den y no hay nada quizás porque la hemos gastado antes y vamos a guardar aunque nos queda una vida y nos acaban de dar del ferrus bajamos y y derrotamos al ferrus desde aquí más fácil derrotar a esos estalfos y listo y tenemos un enemigo con complejos de hermanos martillo no sé por qué no no respondió el de la espada el comando de la espada pero bueno cosas que pasan y los derrotamos y tenemos un bote de magia y vámonos llegó el momento de la batalla contra el jefe y aquí parece como si ganó es voy a resucitado y 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 es curioso que haya un guerrero con cabeza de caballo y y y y y y y y y no me falta ritmo vamos a esperar esperemos y saltamos salto mal calculado le damos en la cabeza y y nos queda un nos le queda un toque de vida y derrotamos al cabeza de caballo y ganamos y vamos a poner la gema en esta estatua y y nos y aumentamos magia perfecto y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este vídeo tampoco se les olvide suscribirse si todavía no lo están y tampoco se les olvide activar la campanita antes de este me pueden enviarles saludos a carla velasquez debajo catasón el uso x doviat volvaso 999 that's quit super cell macho y un gamer y todo aquel que esté viendo este vídeo muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau musik 3 los